Dolores representó muchísimo actoralmente, a mí me puso en un lugar muy incómodo. Mujeres, el conjunto de los hombres en esta serie le están haciendo daño a estas chicas, ¿qué opinan de eso? Creo que justo acaba de dar con el clavo, ¿no? Tanto mujeres y hombres estamos atravesadas por muchas cuestiones que nos hacen daño, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, que se llama patriarcado, que se llama machismo, que se llama violencia de género, que se llama trata de mujeres, trata de niños, niñas, ¿no? Y justo lo que necesitamos hoy en día es, en vez de señalarnos y tirarnos piedras, es sentarnos a platicar, a debatir, y eso es lo que propone la serie, ¿no? Sentarse un rato, ver un capítulo y quedarte con preguntas y debatir esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque el 89 parece muy lejano, pero no han pasado muchos años y seguimos aún con los mismos temas que luchar y que combatir. Entonces, creo que eso es de lo que va la serie. Ahora, para cada una de ustedes, si me puede contestar, ¿qué representa su personaje para ti? Bueno, para mí, personalmente, Dolores representó muchísimo actoralmente. A mí me puso en un lugar muy incómodo como actriz, en donde tenía que llevarme al límite y yo generalmente como actriz suelo dosificar mucho mi energía. Entonces, creo que me llevo mucho de eso y se lo agradezco mucho a Dolores, que es un personaje muy, muy fuerte, y bueno, ya lo verán. Para mí, creo que Jocelyn representa esta parte de la realidad de muchas mujeres y de muchas personas, en realidad. Esta idea de que vas a un lugar a cumplir un sueño, a superarte, a tener un futuro mejor y que realmente se convierta en una pesadilla, creo que es algo que han vivido bastantes personas. Entonces, el hecho de que lo esté reflejando y representando en este proyecto, para mí es muy importante. Y también, en algún momento, es un complemento de los proyectos que he hecho. Entonces, eso también me hace muy feliz. A mí, Isabel, Ross, creo que me recuerda un poco a la forma en la que crecimos pensando que las otras mujeres eran tus enemigas y que estabas sola y que tenías que luchar porque si no te iban a comer las demás, ¿no? Y creo que este personaje habla de eso un poco, como no confías en ninguna y la competencia es lo primordial. Y justo me recuerda a esa actitud que no quiero tener más en mi vida, este machismo con el que crecí, que no me hacía bien y me hace bien y lo quiero más, ¿no? Para mí, creo que Ángeles, me da la seguridad que seguimos, tenemos que replantearnos cómo es que las paternidades a veces son ausentes y a veces la carga que se les deja a las mujeres como madres es muy, muy fuerte y es lo que a veces tienen que hacer cosas que son impensables o que parecieran imposibles para poder mantener a sus hijos, hijo. Entonces, Ángeles me deja este pensamiento, ¿no? Que necesitamos seguir ahondándole a que todas las personas seamos responsables de nuestros actos, de nuestras, sí, de nuestros actos. Pues muchas gracias por su tiempo y felicidades en este proyecto. Muchas gracias. Gracias.